25 jóvenes de bachillerato dejaron sus vacaciones a un lado y se sumaron como embajadores turísticos del gobierno municipal de Río Verde para dar la bienvenida a los turistas que desde este fin de semana comenzaron a visitar principalmente los cuerpos de agua. El director de turismo y cultura Antonio Loredo Juárez informó que se establecieron cinco módulos turísticos para la atención y guía ciudadana. En el kilómetro 3 de la supercarretera en el entrón que desarruga con la carretera Ciudad Valles, en el cruce de la carretera Libra San Luis y en el camino a la Media Luna, además de otro en ese parque estatal y en la plaza principal. El objetivo de los embajadores es también acudir de forma itinerante al mercado Cristóbal Colón, a los centros comerciales de mayor afluencia y a los paradores para entregar la guía turística 2019. El fin de semana ya vimos una gran movilización de gente, el arribo de los turistas se hizo ya presente este fin de semana, pero lo fuerte, lo que empieza a complicar algunas situaciones de sobrecarga es a partir del miércoles para amanecer el día jueves. Es muy probable que a partir del miércoles tengamos ya algunas situaciones de sobrecarga en Media Luna, que hoy por hoy es el destino más importante. Gracias a los patrocinadores y al gobierno municipal que hicieron posible un tiraje de 15 mil guías que distribuirán durante toda la Semana Santa. La guía turística contiene los mejores atractivos de la región, su ubicación, además de contar con los teléfonos de emergencia. Y decirles a las personas que podamos tomar como opción las grutas de la Catedral, que es un lugar que está dotado de infraestructura turística, que presenta un paisaje único, así como el espectáculo de luz que se puede vivir al interior de esta gruta que no deja de ser una experiencia única al estar en las entrañas de la tierra disfrutando de esa magia y capricho de la naturaleza. Pusieron a disposición la página de Facebook Turismo y Cultura Río Verde. Estarán monitoreando los cierres de la Media Luna y los hoteles que tengan cuartos disponibles para que la gente se informe y pueda acceder a sus vacaciones en Río Verde. Con imágenes de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.